En sus memorias Spear, el príncipe Harry apuntó contra su cuñada, Kate Middleton, actual princesa de Gales. Hablando de los días previos de su boda con Meghan Markle, para contar un suceso que hizo llorar a su esposa con unos mensajes de texto de Middleton le envió. Reacciona al video y sigue a grandes semblanzas en todas las plataformas para ayudarnos a crecer. La relación entre Meghan Markle y Harry ante los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, ha sido tensa en el mejor de los casos, durante los últimos años, especialmente después de que Harry y Meghan dejaran de ser miembros de la realeza y lo contaran todo, o lo que parecía ser todo, a obra. El estreno de Harry y Meghan en Netflix planteó una pregunta, ¿cuánto dirá la docu-serie en Netflix sobre las exavenencias entre los uces y los gales? El proyecto de seis capítulos dirigido por Lewis Garbus distanciaría aún más a los dos hermanos a los que el mundo vio unidos llorar tras la partida física de la princesa Diana. En sus primeras tres horas, Harry y Meghan profundiza, con gran detalle, en el noviazgo de la pareja, la enmarañada relación de la familia real con la prensa sensacionalista británica, y el distanciamiento de Meghan de su padre, Thomas Markle, por el tratamiento que recibieron de los príncipes William y Kate, hasta ahora, es más nubuloso, con referencias sutiles. William y Kate existen como subtexto, como los elefantes en la habitación. El primero de estos momentos son de ellos o no son de ellos, surge cuando el príncipe Harry reflexiona sobre su enamoramiento con Meghan, una actriz estadounidense divorciada que desafía el prototipo de esposa real, preferiblemente amigas de la familia de toda la vida, con nombres de flores de jardín inglés. Para mucha gente de la familia, sobre todo, obviamente, los hombres, puede existir la tentación o el impulso de casarse con alguien que encaje en el molde, dice Harry, en lugar de que con alguien con quien quizás estás destinado a estar. Al decir esto, se especula con la posibilidad de que hable sobre el príncipe William y a la impecable y obediente rosa inglesa que representa a Kate, aunque en el momento de la boda de los galeses se dijera en la prensa que Kate era una plebeya. Por años, la prensa británica también influyó en las historias sobre enemistad. También podría estar hablando de su padre, el rey Carlos, que se casó con Diana, la elección de la corona para que tuviera una esposa, por encima de su verdadero amor y eventual segunda esposa, la reina consorte Camila, que fue inicialmente descartada, sí, en pleno siglo XX, por no ser doncella. Y es que como herederos al trono, el príncipe William y el rey Carlos, ambos encargados de continuar con la monarquía británica, no tuvieron más remedio que casarse con personas dispuestas a comprometerse con la familia real. Otra posible referencia a William se produce cuando Harry se sumerge en el ataque de los tabloides contra Meghan tras conocerse la noticia de su relación en 2016. Lo que la gente tiene que entender es que, en lo que respecta a gran parte de mi familia, todo por lo que Meghan estaba pasando, ellos también lo habían pasado, dijo, así que era casi como un rito de iniciación. Algunos miembros de la familia decían, pero si mi mujer tuvo que pasar por eso, ¿por qué tu novio tiene que ser tratada de forma diferente? ¿Por qué debería recibir un trato especial? Y yo les dije, la diferencia aquí es el elemento de su tono de piel, ustedes la tratan distinto por eso. Aquí la docu-serie muestra simultáneamente imágenes de la princesa Diana, Sarah Ferguson y la princesa Kate, acosadas por los paparazzis. Harry no da nombres, pero hay un número limitado de miembros de la familia cuyas novias o esposas han sufrido el acoso de la prensa, suponiendo que el príncipe Andrés no se incluyera en dichas discusiones sobre Meghan. Eso deja, de nuevo, al príncipe William y el rey Carlos, como los principales personajes. Hay mucha menos sutileza cuando Meghan utiliza una anécdota sobre el príncipe William y la princesa Kate, para ilustrar un punto sobre el acartonamiento de la familia real, y el choque cultural que experimentó era ser ella tan estadounidense. Incluso cuando Will y Kate vinieron, y yo la había conocido por primera vez, llevaba jeans rotos y estaba descalza. No me daba cuenta de que eso era chocante para muchos británicos. Cuenta Meghan. Empecé a entender muy pronto que la formalidad exterior se trasladaba al interior, que hay una forma de ser de frente, y luego cierras la puerta, pero esa formalidad se traslada a ambos lados. Y eso me sorprendió. En este caso, hay pocas dudas de que por muy británicos, Meghan se refiere a Kate. También se habla de los estrictos protocolos de vestimenta y todo lo que tenía que hacer para encajar. La anécdota del brazo de Meghan también pareció notable a la luz del escepticismo, que existe desde hace mucho tiempo sobre su falta de preparación para la vida real, basándose en su reputación de activista feminista y de nerd autodefinida. Los observadores de la realeza han cuestionado a menudo su afirmación de que no buscó a Harry en Google antes de su primera cita, o de que no entendía completamente que tendría que hacer una reverencia a la reina Isabel, incluso en las reuniones privadas. Por un lado, Meghan la clara en la docuserie de Netflix que hizo la versión 2016 de una búsqueda en Google sobre Harry. Se desplazó a través de su Instagram secreto, o Finsta. En cuanto a la incredulidad de que una de las familias más formalmente famosas del mundo fuera informar entre bastidores, los comentarios de Meghan sugieren que su preparación se basó, erróneamente, en el tiempo que trabajó en Hollywood. Ella parecía creer que los miembros de la realeza eran como actores o artistas de teatro, que adoptaban una imagen formal en público para luego despojarse de ella, y volver a un mundo más familiar entre bastidores. Con el tiempo, aprendió que la realeza no era solo un papel, sino toda una forma de ser. De acuerdo con las palabras escritas por Harry en su libro Spear, había un problema con los vestidos de las damas de honor, entre las que se encontraba su sobrina, la princesa Charlotte. Eran prendas de alta costura francesa, cosidas a mano con las medidas de cada chica. Esto fue el detonante del primer conflicto entre Meghan y Kate. Bildando la escribió a Marker explicando la situación. Sin embargo, debido a la gran cantidad de mensajes que Meghan tenía en su teléfono relacionados con la boda, tardó varias horas en responder que el sastre le estaba esperando para hacer los arreglos. La duquesa de Sussex estaba lidiando con el caos que rodeaba a su padre, Thomas Markle, que no viajó al Reino Unido para acompañarle al altar en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor el 19 de mayo de 2018. Las horas que demoró la ex actriz en responder le molestaron a la esposa del príncipe William, su asesor al trono. El vestido de Charlotte es demasiado grande, largo y holgado. Lloró cuando se lo probó en casa. Envió Kate a Meghan, según Harry. A lo que Meghan respondió, Ya te he dicho que el sastre le está esperando desde las 8 de la mañana en Kensington Palace. Puedes llevar a Charlotte para que se lo ajusten como están haciendo las otras madres. El príncipe relata que Kate respondió tajante que debían hacer los vestidos de nuevo. No, todos los vestidos deben rehacerse. Meghan le preguntó si era consciente de lo que estaba pasando ahora mismo con su padre. Kate dijo que sí, pero que los vestidos no estaban listos y la boda era en cuatro días. La prometida de Harry respondió, Sí, Kate, lo sé, le contestó la ex actriz. No sé qué más decir. Si el vestido no le queda bien, lleva por favor a Charlotte a ver al sastre. Ha estado esperando todo el día. Algo a lo que su cuñada respondió con un simple y seco. Fine, que significa está bien. Poco después llegué a casa y me encontré a Meghan llorando en el suelo. Detalla Harry en su explosiva biografía que ya está a la venta. No me pareció una catástrofe. Las emociones estaban a flor de piel. Dice el príncipe antes de añadir que estaba seguro de que Kate no lo había hecho con mala intención. Tan solo fue un malentendido. Harry continuó escribiendo que a la mañana siguiente de aquellos mensajes, Kate fue a su casa con una tarjeta y florece disculpa. Durante la polémica entrevista de los uses con Oprah Winfrey, Markle abordó los rumores que había hecho llorar a Migleton antes de la boda. Dijo que no había sido ella, sino que había sido al revés. Me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Fue una semana muy difícil y estaba molesta por algo, pero se hizo cargo y se disculpó, dijo Markle a Oprah. Cuando Meghan se introdujo en la vida real, el príncipe Harry escribió que había señales de discordia entre su futura esposa y su cuñada, pero la tensión no se detuvo allí. Harry también escribe que Meghan y él estaban molestos con Will y Kate, porque cambiaron las tarjetas del lugar para reorganizar su mesa en la boda real. El príncipe Harry también ha afirmado que el príncipe William se sintió incómodo ante el abrazo de Meghan durante su primer encuentro. En Spear, el duque de Sussex, de 38 años, describió el momento en que le presentó a su hermano o a su novia como una clásica colisión de culturas. La cena tuvo lugares a finales de 2016 en el apartamento del Palacio Kensington del Príncipe y la Princesa Gales. Le presenté a Meg, quien le dio un abrazo, lo que le asustó por completo. Retrocedió, recuerda. Tal vez Willy esperaba que Meg hiciera una reverencia. Es parte del protocolo al conocer un miembro de la familia real por primera vez, pero ella no lo sabía y yo no se lo dije. Explica. En otra parte del libro, el duque de Sussex cuenta que tuvo que recordarle a la entonces actriz de Suits, que tendría que hacer una reverencia al conocer a Isabel II, en su primer encuentro en el castillo de Windsor en 2016. Sin embargo, Harry no sintió la necesidad de que ella hiciera eso cuando conoció a William porque amaba a Suits. Conclusión. ¿Tú qué opinas? ¿A quién apoyas en esta discusión real? ¿Kate o Megan? Cuéntanos en los comentarios. Esto fue todo por ahora en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Si te gusta nuestro contenido, por favor no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos veremos mañana en una próxima oportunidad. Hasta pronto.